Este es uno de los primeros locales del INPE que tiene un área bastante importante para poder desarrollar un trabajo más consensudo, mucho más profesional y en las condiciones que se necesitan hacer terapias también de tratamiento con cada una de las personas que están en estas condiciones. Es un espacio bastante amplio, como se puede ver, es en base a una coordinación que se ha hecho con el PRONAVI. El PRONAVI le ha cedido esto al INPE, el INPE lo ha condicionado con sus recursos, lo ha puesto a disposición y en este momento ya está justamente implementándose para efectos de poder hacer el trabajo de mejor manera. Este es un primer punto de partida. El siguiente punto es en coordinación con las instituciones públicas, el gobierno regional, los gobiernos locales, las instituciones que quieran vincularse a este trabajo en bienestar de la sociedad en su conjunto puedan ayudarnos a implementarlo progresivamente. Necesitamos que la ciudadanía sepa de estas actividades para que también nos ayude a fiscalizar el cumplimiento de eso. Pero además porque es importante que sepan que hay un buen sector de personas que han cometido una infracción pero que conscientes de esa responsabilidad ahora necesitan una disposición distinta de cambio, de revincularse de una manera distinta con la sociedad y que ponen su trabajo, sus actividades, sus acciones a disposición de la sociedad loretana y de Iquitos en su conjunto para efectos de poder contribuir de esa manera a generar una paz social en nuestro país. También hemos invitado al señor director regional, ¿para qué? Para suscribir un convenio para acercarnos a los colegios de las zonas fronterizas. ¿Por qué? Porque en esas zonas fronterizas tenemos una buena cantidad de sentenciados. ¿Qué queremos hacer? Constituir las unidades beneficiarias a los colegios y a los juzgados de paz letrado para que ellos puedan supervisar de manera que ellos nos comuniquen cada mes o cada dos meses el cumplimiento y la ejecución de la sentencia. Realmente me siento a gusto no solo por mí sino también por mis compañeros que tienen ya un local propio y donde se van a llevar a cabo exclusivamente las charlas para todos nosotros y asimismo poder desarrollar labores que realmente van a ir en bien no solo mío sino también de mis compañeros acá presentes. Gobierno del Perú. El Perú primero.